Amigos, estamos en la ciudad de Concordia, a mi lado la doctora Bernadita Salisniak, que es la directora de gestión preventiva y promoción dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente de la Municipalidad de Concordia. Felicitaciones, primer año de gestión. Primer año. Bien, y estamos en la casa propia de la dirección que ella percibe. Como ustedes ven, para empezar la nota elegimos este ambiente que es la recepción del espacio en el que desarrolla sus actividades, donde es muy amigable, muy cálido, muy acogedor y está muy bien ambientado con unas pinturas, unos cuadros impactantes. Así que lo primero que vamos a hacer es preguntarle sobre estos cuadros. Bueno, los cuadros son de Daniel Zimmerman, un artista reconocido internacionalmente, un amigo humanista, que bueno, yo los vi cuando todavía no estaba terminada la serie y la verdad que me parecieron hermosísimos y después, bueno, lo difundió justamente como los arquetipos, la mujer y cuando nos designaron en la dirección de gestión preventiva y promoción a cargo del área de la mujer junto con la de diversidad sexual y la de adultos mayores, bueno, dijimos, somos el área de la mujer, queremos los cuadros de Zimmerman, así. Y bueno, primero especulamos un poco, si traíamos una especie de banner, no, al final los trajimos originales y se quedaron. Realmente la idea es poder construir un prototipo o muchos prototipos, no es cierto, de mujeres que queremos ser. Los estereotipos nos han hecho mucho daño, hemos estado en una situación de desigualdad de poder y opresión durante mucho tiempo en la historia y creemos que podemos realmente ir construyendo un esquema nuevo y para eso creo que estos arquetipos que nos presentaba Daniel nos pueden dar mucha información y también una orientación. Entonces tenemos a la mujer, la civilista, la sabia, la que, bueno, está cubierta, la que lo ve todo, la mujer inteligente, se podría decir, de nuestros tiempos. Está la amazona o la mujer libre o la cazadora también, es decir, la que sale al mundo. La Lilith, quien es la mujer seductora, la más sensual, que hace también honor a la libertad sexual. Y la madre, ¿no? Con las lunas y todo ese simbolismo de mucha providencia, de abrir el futuro. Y que con las lunas también trabaja lo cíclico, lo procesal. Así que nos gusta mucho, la verdad, estar entre ellas aprendiendo y desarrollando un área que tiene sus dificultades en un clima y en una época donde la violencia se hace cada vez más grosera. Y a mí me encanta estar entrevistando a Bernadita Salisniak. Tenía pendiente esta nota hace mucho tiempo. Así que estoy muy contento de estar en concordia con ella aquí haciendo esta nota. Y fiel a su estilo, gracias, fiel a su estilo, le preguntamos por pinturas. Y sale hablando de temas sociales, de temas de militancia, de la violencia contra las mujeres, los arquetipos de las mujeres y nos da el ejemplo de cada pintura. Realmente, bueno, no es casual que te hayan elegido para esta dirección. Así que, en este contexto, contame, ¿qué es la dirección de gestión preventiva y promoción? Sí, dicho así seguidito, parece que no dice nada, que es vacío, así que hay que llenarla con muchas actividades, con muchas acciones sociales que tienen que ver con el desarrollo humano, que tienen que ver con los derechos humanos, pero también con la prevención de la violencia y la discriminación en, como decíamos, ¿no es cierto?, prioritariamente tres áreas específicas, como es la de mujer y equidad de género, la de diversidad sexual y la de adultos mayores. Nosotros compartimos dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, en el ámbito de desarrollo humano, justamente con otra dirección, que es la de fortalecimiento social y familiar, que tiene programas donde se atiende específicamente a las víctimas de violencia familiar, de violencia de género, tiene el teléfono del niño, tiene el teléfono de la mujer, también trabaja sobre adicciones. Otra dirección que es sobre niñez y la familia, que trabaja en forma territorial en los centros de desarrollo infantil, donde se atienden a los niñitos más vulnerabilizados por su situación económica y social, y realmente se les está dando una impronta muy envidiable para muchos municipios, porque se ha puesto como en prioridad el que esos CDI estén lindos, que estén bien equipados, que la gente esté contenta. Yo tuve la gracia de participar, por ejemplo, del Día de las Cocineras, donde se les hizo una fiesta y un agasajo a todas las cocineras de los CDI, y bueno, estuvimos durante tres meses casi dando talleres de educación para la no violencia con las mamás, los papás, las abuelas, las tías, las hermanas, que se acercaban a esos espacios, difundiendo la metodología de la no violencia activa. En ese ámbito también, junto con la Subsecretaría de Salud, que también tiene un esquema muy descentralizado en nuestra ciudad, en nuestro municipio, con centros de salud y atención primaria, pero que también se hacen cargo de un montón de situaciones, dado que no da abasto el hospital más verdad, que lo tenemos en realidad de alta complejidad, pero sin embargo tiene que estar atendiendo una población de casi 250.000 habitantes, pero también con toda una región que viene a atenderse aquí a la ciudad de Concordia, y una Subsecretaría de Ambiente que también hace el complemento, ¿no es cierto?, Derechos Humanos y Ecología, si te suena, y la verdad que podemos trabajar en conjunto cada vez que hay una problemática de saneamiento, de sanidad, estamos en contacto, y se está trabajando mucho por la educación ambiental también. Muy bien, no para, ¿eh?, no para y sigue la lista de actividades. ¿No empecé a hablar de lo que hago yo? Dos cuentitas, dos cositas. No todos sabemos lo que es un CDI, esa sigla, CDI, ¿qué significa? Centro de Desarrollo Infantil. Bien. Comprende jardines maternales, jardines de infantes, comedores escolares para los chicos. Y me da curiosidad saber cómo tomaron esos padres, esas familias que participaron de estos talleres de no violencia activa, ¿cómo lo tomaron? Mirá, tuvimos solo dos encuentros, o sea, el programa está planteado como para seguir profundizando, entonces el año que viene yo creo que va a ser el plato fuerte de nuestra dirección, pero lo que hicimos fue introducir en la metodología, trabajando en la desnaturalización de la violencia, los distintos tipos de violencia, la violencia en los distintos ámbitos, trabajar las virtudes y el armado de un proyecto solidario, con algunas herramientas, algunas técnicas de relajación, de experiencia de paz. La imagen era llegar al 2 de octubre con un encuentro, trabajando en la experiencia de paz con todos los chicos. 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Día Internacional de la No Violencia, gracias. Y bueno, la verdad que lo tomaron muy bien, hubo mucha participación, muchos impulsaron nuevos proyectos solidarios, comunitarios en sus barrios, que se van a poner en marcha el año que viene, así que la verdad que estamos muy conformes, muy contentos, pero entendiendo de que fue una primera aproximación, una primera entrada, ¿no es cierto?, con esa modalidad, como para poder seguir avanzando el año que viene. Bien. Lo mismo habrá pasado en otros ámbitos, se han ido testeando, poniendo en marcha nuevos formatos de talleres y, bueno, se van a ir evaluando en este primer año y, bueno, ¿no?, y relanzando el próximo. Sí, y aparte tenemos como la gran virtud, si se quiere, de también haber podido convocar, congregar a mucha gente que ya venía trabajando en acciones solidarias, en acciones comunitarias, trabajando comprometidamente con aquellos sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad y que se han acercado a esta dirección solicitando el espacio para poder, adonoren, llevar adelante talleres de yoga, talleres de prevención del suicidio, talleres de expresión con jovencitos y jovencitas, talleres también que tienen que ver con lo cognitivo y el desarrollo psicomotriz en los adultos mayores. Y la verdad, y teatro, teatro ahora, en este momento está Teatro para la Diversidad, un grupito que se quedó ensayando para el viernes, porque ya cerramos, y teatro también con abordaje terapéutico para aquellos pacientes del servicio de salud mental y todo aquel que reconoce algún tipo de sufrimiento o padecimiento mental y que quiere acercarse para hacerlo con esa mirada más terapéutica. Y la verdad que este viernes vamos a cerrar esos talleres, estamos muy contentos porque es algo que nosotros lo hemos trabajado siempre, desde el humanismo a eso de la reciprocidad, a eso de la solidaridad, del trabajo voluntario. Y teníamos cierto temor de que siendo municipales cambiaran por ahí el tipo de relación con nosotros, de toda esta gente que viene trabajando y viene trabajando también, y al contrario es como que se han sentido respaldados institucionalmente por el hecho de que nosotros estemos a cargo de una función municipal por primera vez, también tengo que decirlo, porque es nuestro primer año en esta gestión, pero es nuestro primer año de función pública. Bueno, ya que lo mencionás, sabemos que Bernardita Salignac, la doctora o la humanista de Concordia, es justamente un referente del humanismo y particularmente dentro del movimiento humanista y su cantidad de organizaciones del Partido Humanista. Uno dice Partido Humanista en Concordia y aparece la imagen ya grabada de la gente de Bernardita Salignac que aparece regularmente en televisión con todo tipo de notas. La gente te conoce, a vos y al equipo con el que trabajás, dirías, sin exagerar, décadas de trabajar en el llano, de luchar con una coherencia, con una línea, con una permanencia en los ideales del humanismo, pero visto desde ahora, ¿qué dice la militante Bernardita de todo este proceso y de este momento que está viviendo? Bueno, yo creo que hemos podido potenciar desde la función pública todo aquello que veníamos trabajando, todo aquello que veníamos realizando con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, con la misma convicción y el mismo entusiasmo, pero que el estar participando del Estado municipal y con la libertad y el apoyo y el respaldo que también tenemos del secretario y del intendente realmente hemos podido potenciar y hacer un salto cuantitativo importante en cuanto a llegada de la gente y mucha gente que sí nos viene conociendo hace mucho tiempo y reconoce el trabajo, hecho, dice, bueno, pero por fin se ve lo que hacen, ¿no? Entonces es algo que también de alguna manera nos viene como evaluación positiva desde la mirada de aquellos que vienen acompañando el trabajo que hemos hecho. Y desde lo político específicamente, al grupo del Partido Humanista que confrontó en las internas al actual intendente y finalmente termina colaborando, como me he enterado, otros han sido invitados a aportar lo que pudieran en el contexto de mejorar la ciudad desde distintos puntos de vista. ¿Les ha costado? ¿Han tenido que ceder mucho? ¿Han tenido que resignar alguna postura? ¿O por el contrario están sorprendidos de que lo dejan actuar? No, realmente estamos muy gratamente sorprendidos. Nos sorprendimos ya desde el primer momento que nos llamó, una vez que habíamos perdido las PASO, las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias del año pasado. Yo fui como candidata a viceintendente y cuando él nos convocó, dice, yo no te llamo como ex-candidata o precandidata a viceintendente, sino como referente del Partido Humanista. Es decir, convoco al espacio al que representas. Y esa fue una condición que a nosotros, de alguna manera, nos dio pie como para seguir conversando, porque de otra manera, uno estaba como a la espera de alguna especie de cooptación, que han sido prácticas que han tenido los partidos tradicionales o los partidos mayoritarios. Entonces, entendimos que nos estaban, por lo menos, dando lugar, ¿no es cierto?, y la consideración y el reconocimiento que estimamos que nos merecemos. También me invita a participar con el equipo de base que estábamos trabajando en el Partido Humanista. Nosotros propusimos una secretaría de la no violencia y la no discriminación. Finalmente, él estaba, justamente, por una situación bastante particular, con la que se encuentra en el municipio reduciendo el número de secretarías. Entonces, nos ofrece, a través del Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, para trabajar en la prevención de la violencia y la discriminación, tal como lo habíamos propuesto, pero también en el desarrollo humano y los derechos humanos. Lo cual también es algo que veníamos trabajando mucho y entendimos que no solamente estábamos capacitados, sino que podíamos hacerlo con gusto, sin mayores rispideces, y que tampoco nadie nos iba a competir este lugar. Lo cual, eso fue así, realmente hemos podido complementar muy bien. Y esta gestión, aparte, le ha dado una característica particular, no solamente por lo que decís de que ha convocado a otros espacios políticos, opositores, sino que también ha producido, dentro del esquema del funcionariado, del gabinete, un aspecto muy transversal. Es decir, no son departamentos estancos, no es una burocracia verticalista, sino que aparece un trabajo en equipo realmente con mucha dinámica y posibilidades de articular un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, en este momento nosotros, sobre el tema de la mujer, la violencia de género, como respuesta estamos proponiendo la educación para la no violencia, lo vamos a hacer también en conjunto con la dirección de educación, que está en la Secretaría de Gobierno. Y así lo hemos hecho muchas veces dentro de nuestra propia Secretaría, como te contaba al principio, como con otras. Eso le da una impronta diferente a la ciudad, nos habilita, ¿no es cierto?, a trabajar en forma participativa. También se han armado espacios abiertos con organizaciones de la sociedad civil y referentes de nuestra comunidad, no solo en nuestra dirección, como es el Consejo Permanente por los Derechos de las Mujeres o la Mesa de Centro de Jubilados o el Espacio Abierto de la Diversidad, sino que también a nivel de Intendencia se ha conformado el Consejo de Emergencia cuando las inundaciones, el Consejo de Seguridad, comisiones, ¿no es cierto?, con la participación de distintas agencias del Estado y también de organizaciones no gubernamentales para trabajar aspectos muy puntuales, como fue, por ejemplo, este último tiempo, ¿no es cierto?, respecto de la violencia de género. Y hay en todos esos ámbitos la posibilidad, la invitación y el respeto a la mirada humanista, escuchando las opiniones y las propuestas. Sí, nosotros creo que venimos haciendo un gran aporte instalando temas. Entonces, el tema de la violencia, por ejemplo, no te digo hace 20 años cuando arrancamos, hace 10, 8, realmente se veía como algo muy externalizado, ¿no es cierto?, algo que solo ocurría en los ámbitos de seguridad o inseguridad, en esos términos del delito. Cuando se hablaba de violencia escolar, la violencia venía de afuera hacia la escuela, era difícil reconocer la propia violencia que tenían los contenidos, la metodología didáctica o la misma violencia que sufrían, padecían y ejercían los mismos docentes. Y hoy en día eso creo que hemos logrado que se haya desnaturalizado, que el tema de la violencia esté en el tapete. También, Concordia, hemos sufrido situaciones muy complejas. Hace tres años asistíamos al penoso episodio del acuartelamiento de la policía, de los saqueos, de la exhibición de armas por parte de la sociedad civil, que realmente no terminó en masacre porque realmente creo que esta ciudad tiene otro destino. Y todo eso son heridas que hay que ir saneando. Ha sido la ciudad primera en desocupación desde 1980, fue primera en pobreza en el 2000, 2001, digo. O sea, viene atravesando procesos muy complicados y donde la violencia ha estado presente permanentemente y creemos que podemos hacer un aporte importante trabajando con nada más y nada menos que la metodología de la no violencia, algo que hemos aprendido en el siloísmo, en el humanismo, que tenemos los grandes referentes a nivel internacional como son Gandhi, Silo y Luther King y que entendemos, ¿no es cierto?, de qué es lo que está haciendo falta, lo que la sociedad necesita y eso que me preguntabas qué decía la gente, cómo lo tomaba, realmente era la sensación o la respuesta que por ahí le preguntás a las otras chicas y te van a decir cosas similares. Esperá otra cosa. Está bueno esto. Es algo que sirve, que es concreto. Entonces, yo creo que se pueden dar grandes avances si logramos producir un impacto significativo en nuestra ciudad. Como decías, los humanistas vienen hace décadas y unas cuantas décadas avisando, advirtiendo que la violencia no solo es física, sino que es económica, racial, sexual, psicológica, económica, 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 económica. Y recién ahora, muchos de nosotros estamos entendiendo que la violencia nos traspasa, pasa por adentro nuestro y llega a otros de alguna forma. Una acción se transforma en otra y si no aprendemos a canalizar de otro modo, a no violentarnos, terminamos devolviendo, a veces incrementadamente, la violencia que recibimos. Gentes normales, buenos vecinos, de un día para el otro se transforman en asesinos. Bueno, ¿qué se está viendo en Concordia en ese aspecto? No, está muy complicado realmente, o sea, es muy difícil, ¿no es cierto? Como te venía diciendo, podemos citar un montón de anécdotas, pero lo interesante es que haya un Estado municipal que toma políticas públicas que incluyen al tema de la prevención de la violencia y la discriminación y que nosotros estar al frente de eso nos realmente posiciona orgullosamente por el reconocimiento que implica histórico al humanismo, pero también porque nos proyecta el futuro. Me gustaría que me presentes, para ya ir finalizando la nota, a tus compañeros de trabajo en esta dirección. ¿Está? ¿Los conocemos? Sí, sí, adelante. Ahora. Bueno, aquí estamos en la oficina que hoy está cumpliendo funciones administrativas prácticamente, pero en el futuro la idea es que sea la oficina de la mujer, pero estoy junto a la jefa de área de adultos mayores y la jefa de área de diversidad sexual, María del Carmen Pérez, está a cargo como responsable del área de adultos mayores y Verónica Bernal a cargo del área de diversidad sexual, que son junto con la de mujer y equidad de género las dos áreas que tenemos más importantes en esta dirección. ¿Cuál es la oficina? Bueno, estamos con Ana Elena Gómez, quien ahora a la tarde cumple la función de recepcionista, pero también está llevando adelante los talleres de educación para la no violencia junto con Verónica Bernal a la mañana está Jorge en la recepción y también lo tenemos a Pablo, que está trabajando en la producción más de diseño gráfico y de folletería, está elaborando una revista que esperamos presentarla el año que viene. También Bernadita Pisani, que nos hace toda la parte administrativa junto con Mercedes Pérez, de gestión básicamente, es decir, seguir todos los expedientes y demás. María Luisa, que trabaja con el tema de la violencia obstétrica, el parto respetado, todo lo que hace al área de la mujer, de lo que es la maternidad. Y también es médica en un centro de salud en el CIC Néstor Gichner, que está en el barrio Sarmiento. Y Darío, que está parte del equipo de diversidad sexual, que también estuvo esta mañana y bueno, está llevando adelante un montón de programas, como el Concordia Te Inclusche, que te llamó la atención en mi escritorio. Ana Elena Gómez, ¿me dijiste que da los talleres de no violencia? Educación para la no violencia junto con Pedro, sí. Ana, contame dos palabras, tu experiencia con los talleres de no violencia activa. La no violencia activa es una experiencia muy buena porque nos lleva a mirar un mundo al que anhelamos todo, que es el de la no violencia. Y se empezó en el área, en este espacio, y se continuó en CDI, escuelas y diferentes barrios. Pero una vez que las personas conocen este sistema, empiezan a pedir que compartamos con ellos lo que nosotros sabemos. ¿Y se han visto resultados ya? Totalmente. Resultados sorprendentes que a uno le dan muchas más ganas de seguir adelante porque es una metodología muy poco conocida en Concordia. Y yo y Verónica hicimos estos estudios con Juan Pesio y Patricia Nagui y eso nos abrió las puertas a poder salir adelante hacia diferentes barrios, diferentes ámbitos. ¿Disminuye la violencia personal? ¿De los que participan en los talleres? Totalmente. Porque una vez que la persona conoce el por qué es violento, ahí ya prácticamente cambia. Porque muchas veces somos violentos sin darnos cuenta el por qué. Y esa es la desnaturalización que nosotros hacemos para después continuar con las virtudes, que es lo más fuerte que un ser puede encontrarse en sí mismo, cosa que cuando está en ese ámbito violento no se da cuenta que también tiene cosas buenas. ¿Mejora la relación entre amigos, entre parejas, entre padres e hijos? Es muy difícil pero no imposible porque no es que va a cambiar de un día para el otro porque no es una varita. Pero cuando uno se propone y quiere seguir cambiando por un mundo mejor, totalmente que a la larga lo consigue. Ya la situación va a ser la misma, pero cómo lo afronta es donde va a ser diferente. ¿Y estas herramientas que enseñan en los talleres sirven para eso? Totalmente. Son herramientas principales de desnaturalizar la violencia, buscar nuestras propias virtudes y las de los demás y así con esas dos bases continuar con el mundo que nosotros queremos. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, Bernadita, por esta nota. Muchísimas gracias, Nueva Región. La fuerza de alegría. Ah, me faltó la fuerza de alegría. Gracias. 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 Gracias.